Sí, tu nombre por favor. Soy Carolina Martí, en nuestra empresa de Shell Tech. El motivo de nuestra empresa es para dar un poco más de realce al área mueblera, que nos ayuda con la Casa Arenos, como es un área de Casa Arenos, a poderlo implementar y que esto vaya aumentando un poco más. Y nuestra región de Elícias, pues, sea algo diferente a nivel primeramente de Estado, y de todo si se puede llegar a nivel nacional. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes en la nuez? ¿Cómo la ponen? Principalmente nosotros seleccionamos la cáscara de la nuez, que no esté muy maltratada, que se pueda pegar. Nosotros en nuestro MDF, con nuestra madera, primero ponemos lo que es resistor, después cáscara por cáscara, y se le va dando una pachuradita, porque la cáscara es cortita, entonces para que esto se acomode más a la madera. Después de esto, nosotros le aplicamos nuez molida en esta área, para que se rellenen todos los huequitos que quedan. Ya que se deja secar aproximadamente por unas dos horas, se puede echar lo que es el brillo, para que esto dé un mayor real, si no quede opacada la nuez. ¿Una cocineta de ese tamaño, con ese proceso de estar poniendo la nuez una por una, ¿qué tiempo de producción lleva? Aproximadamente son 16 horas, y una cocineta de 2.40. ¿Esto quiere decir que el costo de la cocineta puede estar elevado? Sí, nuestro costo principal es la mano de obra, en lo que una cocineta de 2.40 aproximadamente, al día sí le hacemos todo lo que es la cocineta, en unos 16 mil pesos, pero si ya usted quiere nada más el decorado, salga unos 6 mil pesos aproximadamente. ¿La problemática para recabar ustedes la nuez es mucho, o no es ese problema? Nosotros ahorita no tenemos problema, porque estamos asociados con una empresa de nuez, que nos dan a nosotros la cáscara, por eso no batallaríamos para conseguir la cáscara. ¿Y el tipo de madera que se puede utilizar, punto con la nuez, con la cáscara? Principalmente es el MDF, y el tipo de madera de miel, es lo que nosotros ocupamos en esta madera. ¿Me pudieras presentar a los compañeros de tu equipo en este momento? Mi compañera es Flor Villalobos, y Raúl Aranzo. Gracias, para la dirección digital, gracias.